Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Olivia García, consultora del Centro Batch de Inglaterra y el día de hoy les voy a platicar sobre nuestro siguiente grupo de remedios pertenecientes a la categoría 6 de los plurales de Batch que se enfocan en características de desánimo y desaliento. En este caso toca el turno de nuestro primer remedio de este grupo que es pino o pine en inglés. Entonces, esta variedad de pino es la que selecciona Batch precisamente porque crece a lo largo de toda Gran Bretaña y es muy fácil de observar en zonas arenosas. Me gustan mucho las tierras con las arenas ligeras y es en este tipo de espacios donde se da con frecuencia esta variedad de pino. Como ustedes saben, hay más de 50 variedades de pino y la que Batch elige específicamente es por este carácter de crecimiento con una orientación erecta y con sus hojas puntiagudas como generalmente nosotros asociamos la imagen del pino común. El pino además tiene otro tipo de características y cualidades además de su crecimiento recto también tiene mucha cualidad en cuanto a sus aceites esenciales por ejemplo, que muchos de ellos están dirigidos a limpiar, a quitar obstáculos, a remover, a purificar y de alguna manera también el trabajo energético de pino va en ese sentido. Ayuda a liberar obstáculos, sobre todo que se han ido arraigando en personas que fueron muy castigadas cuando eran niños, por ejemplo, y crecieron con ciertos patrones de mucha rigidez, de mucha rudeza y entonces eso de alguna manera el lugar de salud puede llegar a vergar algún sentimiento de punta si no hacen las cosas de forma correcta o para resolver las expectativas de otras personas. Entonces, en este caso, Paine actúa como liberador, purificador y depurador de todo ese tipo de esquemas mentales y de obstrucciones emocionales. Entonces, Paz también en su libro de horas completas se refiere a Paine con la siguiente frase. Dice, La salud es, por tanto, la verdadera realización de aquello que somos. Somos perfectos. Somos los hijos de Dios. No hay necesidad de lucha para alcanzar aquello que ya somos. Estamos aquí meramente para manifestar en forma material la perfección con la cual hemos sido dotados desde el comienzo de todos los tiempos. Y también, la pregunta que podemos nosotros hacernos para reafirmar esta orientación del remedio floral de Paine es la siguiente. ¿De qué manera puedo actuar con conciencia para limpiar bien los nubes emocionales y deshacernos de ese concluido patrón de autoreprocho? Y bueno, con esta frase y con esta información del remedio Paine espero que te haya sido de mucha autoridad y nos vemos para la siguiente capsula con nuestro remedio de clavar. Que tengas excelente tarde. Hasta pronto.